Ojo, ojo, que tiene que saltar la bola La bola que está al lado del bolito, la negra de atrás Si hace corto le dejaría dos puntos Bien pegado, bien pegado Ahora tira para cuatro Tira para cuatro a la blanca Está de atrás, tira por cuatro Cuenta hasta esta que hay aquí al lado de la negra Tira para cuatro Las dos que están juntas, la blanca Ojo, ojo, ha hecho cinco puntos Han salido, ¿eh? 8 y 5, 13 No, no, 11 y 13, a ver lo que hay ahí Este tío es capaz Este jugador es capaz de todo Has tirado una bola complicada Tenías que saltarla, pues te la podías hacer cortito Con peligro Y luego te queda y hace cinco puntos ¿Vale? ¿Vale? Gracias por ver el video